delitos de integridad, sí, por violación, sí, sí, gravísimas acusaciones, tiene acusaciones por violación a sus propias hijas, a tres, a tres hijas y a dos hijastras, hechos ocurridos entre los años 1995 y 2014, el hombre, residente aquí en nuestra localidad, ingresó ayer al Tribunal Oral Penal Nº 1 de aquí, de nuestra localidad, para dar por comienzo esta instancia judicial que es a puertas cerradas por tratarse de una instancia de delitos personales, delitos privados, entonces no es abierto al público, pero que ha dado una fuerte sacudida, digamos, ha generado una gran reacción en la comunidad ante estos hechos aberrantes. Ayer contábamos esto y una oyente, una vecina de la localidad se comunicó con la producción, justamente conmovida por esto y tiene una historia que compartir. Nosotros agradecemos la amabilidad de, bueno, de contar con tu testimonio. Raquel, ¿cómo estás? Buen día. Ricardo, Hugo y Pedro te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos ahí? A ver, sí. ¿Cómo estás? Bien. Raquel, contame, ¿qué sensaciones tuviste ayer cuando compartíamos esta información tan, tan dolorosa, ¿no? Tan triste para una familia como estos hechos aberrantes? Mira, en mi caso, escuchar hoy en día que hay justicia, para mí es una caricia al alma, que por lo menos esas nenas van a tener justicia, porque en mi caso, hasta hoy en día, verás que a mí me pasó eso de los 8 años a los casi 15 años, que fui violada en varias oportunidades. Era prácticamente todos los viernes, que llegaban los viernes y para mí era lo peor que me podía pasar, porque yo sabía lo que me esperaba. Y escuchar que va a haber justicia lo mejor que puede pasar. Raquel, a ver, ¿qué podés contarnos de aquel momento tan difícil que tuviste que soportar? Sabemos que también hubo mucha soledad y descreimiento incluso de la propia familia. Pero, ¿cómo se daban estos hechos? ¿Cómo era aquella situación en la que era sometida sexualmente? Inclusive, tenemos entendido hasta por alguien del entorno familiar. Nosotros somos cinco hermanos, yo soy la más chica de todas. Me crié en una familia con muchas mentiras, muchas cosas que yo hoy en día no, de mí, de dónde vengo, yo no sé. Y, bueno, mi hermana mayor se casó con el que vivía enfrente de mi casa y para mí era mi papá. Porque me alzaba, me daba besos, me acariciaba, que yo en ese momento no sabía. Yo pensé que él me quería, que eran caricias de amor. Yo le veía a mi papá solo los sábados. Yo creo que confundí en ese momento. ¿Cuántos años tenías en aquel entonces? Ocho años. ¿Y hoy cuántos años tenés, Raquel? Hoy tengo 45. Sí. Ajá. Bueno, pero nos contabas que tu hermana se había casado. Sí, y bueno, ellos se casó, bueno, nacieron, tuvieron, en ese entonces tuvieron tres chicos y mi sobrina más grande se enferma. Y no, y mi cuñado me vino a buscar a mí para quedarme con los dos más chicos, que tenían un año y medio y dos años y medio. Y me lleva al departamento, que en ese entonces vivían allá en el once, que no me acuerdo ahora el apellido de los dueños. Y mi cuñado le lleva a mi hermana con mi sobrina más grande al hospital y vuelve. Cuando él vuelve al departamento, ya ve a la puerta. Y ahí empieza, mi sobrinito estaba durmiendo y ahí él me empieza, me agarra y me empieza a besar. Y eran ya, eran otras caricias, no eran las caricias normales que yo conocí en un momento. Claro. Entonces corro al balcón y yo me acuerdo que los dueños del departamento tenían dos boxers abajo. Y era mi opción, era agarrarme y girarme, que me muerdan los perros o quedarme ahí. Cuando me subo al muro, siento que él me agarra de atrás y me lleva a la pieza de atrás. Y bueno, ahí, tapándome la boca, hace lo que él quiso. Bueno, agarró, se fue y me fui al baño. Y vi que estaba sangrando. Y me dice que fue eso, fue un viernes, porque yo los sábados me encontraba con mi papá. Y cuando él me llega a mi casa, le digo a mi mamá, mira, Nery me hizo esto. Y él me mira y me pega un cachetazo y me dice, eso te pasó por putas. Y ahí me dijo, ni se te ocurra a contarle nada a tu papá, porque siempre era una amenaza. Bueno, y eso, y ahí, ahí empezaron todos los viernes y me venía a buscar a casa. Y me llevaba a su casa, donde estaba supuestamente mi hermana. Y cuando entraba al baño o mi hermana dormía, él se iba a la pieza y era siempre lo mismo. Y yo le dije a mi mamá que no me quería ir, que no me quería ir y que no me quería ir. Y si yo no me iba con él, ella me pegaba. Y después se mudaron la banda, mi hermana y mi cuñado. Ajá, sí. ¿Fue un alivio para vos eso? No, porque él me venía a buscar igual. ¿Cuántos años, Raquel, disculpame? Porque yo era la pertenencia de él. ¿En ese momento cuántos años tenías, Raquel? Eso empezó de los ocho años hasta los quince años. Quince años. ¿Te acordás el barrio, si lo querés mencionar? En el barrio Siglem, en la calle Guaraní, en 1984, yo nací y crecí en esa casa. Esa casa, para mí, es un infierno lo que yo viví en esa casa. Sí. Los maltratos que sufrí, tanto de mi madre como de mi, bueno, de toda mi familia, porque yo soy, yo soy la oveja neira de la familia por tener un carácter, según ellos yo tengo un carácter de mierda. Y empezaron, y cuando ellos se fueron a Habana, él me venía a buscar los viernes. Sí. Y ese trayecto de Dorado a Habana, era un calvario para mí, sentir el mal aliento de mi cuñado, sentir la mano, sentir todo. Y a mí nunca nadie, nadie me creyó. Para los que yo le contaba, yo imaginaba, yo mentía. ¿Y tu hermana, la esposa de...? No, mi hermana, cuando yo me puse de novio, mi novio me dijo, ay, pero, bueno, porque no tenía plata para el boleto. Y él me dice, pero pedí la energía y que te lleve. Y ahí fue la primera persona que le conté lo que yo pasaba con él. Y mi novio, en ese entonces, que es mi ex marido hoy en día, le comenta a mi mamá. Y mi hermana, Ali, dijo que ella no iba a permitir que yo destruya a su familia. Ah, mira. ¿No hubo nadie, Raquel, en ese tiempo, que sugiriera siquiera la posibilidad de ir a la justicia, de ir a una comisaría, no sé, a un juzgado, de ver a algún fiscal? ¿No ocurrió nada de eso en ese tiempo tan terrible? No, porque mi mamá siempre trabajó con abogados, siempre. Trabajó en casas de familia de abogados, porque mi mamá siempre fue empleada doméstica. Y ella siempre trabajó en casas de abogados. Y no, siempre era la amenaza, vos abrí la boca y yo te interno en un instituto de loco, yo te voy a internar en un... Siempre fue, nosotros, yo prácticamente viví en esa casa, siempre bajo amenazas. Con amenazas. Y no abrir la boca. Porque los vecinos no se enteren. Esta persona que la mencionás de nombre Nery, ¿vive todavía? ¿Está aquí en la ciudad? ¿Sabés dónde está? Yo así... Verá, yo corté todo tipo de relación con todo lo que sea mi familia materna. Ajá. Pero sé que ellos viven, ella sigue viviendo en banda y él también sigue viviendo en banda. Pero trato de no cruzarme, porque hoy en día, yo no sé si yo me voy a poder controlar hacia él. Claro. Porque el odio, no sé si es obvio, pero viste, es la incotencia que tengo porque nunca nadie hizo nada por mí. Nunca nadie hizo nada por mí. Y bueno, yo corté todo tipo de relación hasta con mi mamá. ¿Tu mamá vive todavía? No, ella falleció el año pasado. Raquel, vos pudiste conformar, constituir una familia, tener tus hijos. Contanos un poco. Sí, yo a los 17 años me fui de esa casa, me acompañé con el papá de mis dos hijas. Bueno, cuestión que tampoco no pude mantener una relación sana con él porque era, vivía a base de golpes también. Bueno, y me separé. Y con él traté de tener una buena relación. A mi hija siempre le hablé el porqué de mi distanciamiento con mi familia. Ellos siempre supieron la verdad de que no se dejen llenar la cabeza por... Los dice, ¿qué de...? Sí. Y hoy en día tengo cuatro chicos, más chicos tiene de 10 años y... Ah, mira. Yo siempre le hablo que si a alguien le toca o cualquier cosa ellos me tienen que venir y contar. Sí. Porque también una sobrina mía también tuvo intentos de abuso estando a cargo de mi mamá. Cuando me enteré puse el grito en el cielo y me echó a mí de la casa porque era yo la que mentía. Claro. Raquel, y esta es la primera vez que das tu testimonio así públicamente a través de un medio. ¿Y qué motivaciones personales te hicieron romper el silencio de prácticamente toda tu vida? Es la primera vez que hablo... Es la primera vez que hablo abiertamente con él. De lo que me pasó es como dicen... Porque a mí me siguen juzgando tanto hombres como mujeres. Para el hombre siempre uno... la mujer tiene la culpa. ¿Qué culpa va a tener una nena de 8 años? A ver, decime, Pedro. Para... no solamente para el hombre, también la mujer lamentablemente tiene que ver con la historia de la sociedad en general, ¿no? Es decir, fíjate vos la posición de tu mamá, fíjate vos la posición de tu familia, que eran mujeres, que no había que contar, ¿no? Vos tenías que... tu obligación era seguir soportando esa tortura, ese martillo, ¿no? Y bueno, hoy en día pareciera que las cosas han cambiado, la gente se anima a contar, se anima a decir, se anima a denunciar, ¿no? Y uno se imagina que mamá y papá también entienden de una manera diferente, ¿no? Las cosas que en aquel momento parecían casi como... no sé cómo explicarte, pero sos tan clara cuando decís que todos te apuntaban con el dedo, entendiendo que vos eras la culpable a los 8 años de edad de que un tipo, un enfermo mental, ¿no es cierto?, se te sometiera a ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Raquel, y has... a ver, ha transcurrido el tiempo, hoy compartís este crudo testimonio con la sociedad, supongo que tiene que ver con la posibilidad de contarlo para prevenir, para que las familias estén más alertas, para que mamá, papá estén mucho más alertas y que las víctimas no se sucedan como ha ocurrido, como en tu caso, como otros que hemos mencionado. Pero, ¿y la relación de esto que atravesaste con la justicia?, ¿has intentado ir, buscar algún asesoramiento para, de alguna manera, resarcir el daño y que el culpable, el responsable de tanto agravio sufrido, pague sus culpas por todo el daño que te hizo? Hablé, hablé, es como... me acerqué una vez a hablar con alguien, con un abogado, para poder... como yo soy la única heredera de la casa, que también eso fue... al fallecer mi mamá, yo soy la única heredera, pero falsificaron y vendieron todo, porque esa casa construyó mi papá para mí. Y hay varios vecinos que me van a salir testigos, todo, porque, como te digo, yo no sé cómo... cuál es mi historia. Me acerqué a hablar con un abogado para ver qué podría hacer, porque yo le veo a ellos tan impune, tan... porque él me dice, ¿qué hace, flaca, loca? ¿Quién te dice eso? ¿Quién te dice eso? Mi cuñado. Porque él, porque yo me voy, yo me voy a banda, me voy a banda, y me cruzo con él a veces muy... Pero como siempre está mi marido al lado, él sabe que yo tengo... por ahí depende cómo le digo, cómo están mis demonios, puede ser que yo me ataje y me largue a llorar. Pero puede ser que yo me quede ciega y le salte, porque yo necesito librarme o... Necesito sentir un poco de alivio hacia mi persona, necesito... Claro. Algo para... porque tengo una... un dolor terrible que hasta hoy en día me cuesta hablar, pero trato de que a otros no le pasen, porque puede ser tu papá, puede ser tu cuñado, puede ser tu hermano, puede ser cualquier persona. No, hoy en día como está tan enfermo todo, que hay que estar atento a cualquier indicio, a cualquier indicio. Raquel, esta entrevista sale por iniciativa tuya, y la verdad que en esta cuestión te agradecemos, digo, porque lo dijiste tan claro, ¿no? Para prevenir, para que no ocurra, para que otras familias no se destruyan, para que otras vidas no terminen en esta situación caótica que te toca vivir. Pero, ¿qué sentís después de haberlo contado? ¿Qué sentís ahora? ¿Sabes qué? Hay que decir también, hay que remarcarle a Raquel, que tiene que hacer un esfuerzo, lamentablemente no sé si tendrá alguna ayuda profesional, o ha tenido alguna ayuda profesional en algún momento, pero Raquel, tenés claro algo, algo tenés que tener claro, todos los días que te levante, pensá, yo no soy culpable de nada, de nada, vos sos la víctima, Raquel, vos sos la víctima, todo lo que te rodeó, como describiste tan bien, son culpables. Yo no conocí a tu mamá, no conocí a tu familia, pero después de lo que relatás, no tengo dudas de decirlo públicamente, ¿viste? De que los culpables han sido ellos, tu hermana, ¿viste? Y ni hablar del monstruo ese que tenés de cuñado, ¿no? No, y mi mamá es porque, como yo le dije una vez, es que yo no te pedí nacer, vos lo único que tenías que hacer era cuidarme y creerme a mí. Pero no, ella también contribuyó a que, a todo esto, porque nunca me creyó, nunca me escuchó el por qué no quería ir con él. Claro, yo no creo que no te haya creído, ¿viste? Eran esos tiempos, ¿viste? Algo tendrías que haber hecho. Para que él, para que él, pobrecito, ¿viste? Para que él, claro, él hiciera lo que hizo, pero... Si yo no era de él, yo no iba a ser de nadie, eso siempre fueron sus palabras. Claro. Siempre, cada vez que me buscaban, primero yo tenía que pasar por él, después que él, primero, él iba a ser siempre el primer hombre para mí, siempre. Raquel, te pregunto, insisto con esto, para, digamos, para llevarte un poquito de tranquilidad, digo, me gustaría saber qué sentís hoy, después de haber contado esto, porque hay mucha gente que te está escuchando. Hoy, ahora, en estos momentos, sentís alivio, alivio tal vez sentirás cuando, no sé, se haga justicia, como lo dijiste, pero... Sí, alivio voy a sentir cuando se haga justicia, y todos sepan por lo que yo pasé en esa casa, y para que los vecinos también no me... No, en realidad no me importa lo que piensen de mí, pero para que sepan la verdad de todo. Hoy siento que pude hablar gracias a un doctor que me dijo, flaca, agarrá y hablá, porque te vas a enfermar. Así es, así es. O te estás envenenando sola, agarrá y hablá, que eso no tendría que haberte pasado a nadie. Sí. Pero es una forma de empezar a desahogarte. Si tuvieses la posibilidad de hablarles a tu familia, y en especial a este monstruo, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? No tengo palabras, no tengo nada bueno para decirle a él, nada, no tengo nada. Y a mi hermana es tan culpable como él por no me arruines a mi familia. Lo único que ella se atrevió a decirle, no arruines a mi familia, porque tenían los hijos chiquitos. Lo único que a ella le importó fue eso, que es claro que tal a mí, que me banque. Bien, Raquel, solamente para reiterar, ¿no? Hay delitos que la justicia considera sin prescripción, y en este caso, delitos contra la intimidad de las personas, es uno de ellos. Alentarte a que, así como lo has hecho esta mañana, y agradecemos profundamente tu tiempo y este reconocimiento, que te tomes acompañada por alguien de tu confianza y que insistas en presentarte ante la justicia. Va a ser importante. El caso que mencionamos ayer, de la persona que comenzó a ser juzgada aquí en el Tribunal Oral Penal, los primeros delitos los cometió en el año 1995, y los extendió con hijas e hijastras hasta el año 2014. Por eso, esta insistencia, casi como para complementar esta tarea de profunda fortaleza, ¿no?, que has iniciado al compartir con toda la audiencia del norte de la provincia y de los lugares del mundo donde nos escuchan este testimonio. Agradecerte muchísimo, muchísimo. No, gracias a ustedes por el espacio y por haberme escuchado. Gracias a todos. Estamos a disposición, Raquel. Sí, seguramente en línea privada luego continuaremos charlando algunos detalles. Raquel, te damos un abrazo enorme y un cariño muy respetuoso desde aquí. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien. Gracias.